... El secretario general del PSOE de Huelva y cabeza de lista por la provincia... ...al Congreso de los Diputados, Javier Barrero... ...ha manifestado el compromiso con el sector agroalimentario de la provincia... ...de seguir trabajando en los nuevos avances... ...que mejoren la productividad y la calidad de los productos... ...tras una visita realizada a tres cooperativas freseras del municipio de Moguer. Vamos a aumentar la producción fresera, vamos a ayudar para que sigamos aumentando... ...nuestra producción en fresa, en framuesa, en arándano, en cítrico... ...y además, lo estábamos comentando ahora, queremos abrir una fase importante... ...destinada a poner en valor los efectos que para la salud tienen... ...todo este cultivo que hacemos en Huelva y en que somos pioneros... ...hoy que es tan importante para tantas personas, yo creo que para todos... ...y particularmente para las personas mayores, la salud, la salud no solo es el deporte... ...es la alimentación y tenemos en la fresa, en el arándano, en la frambuesa... ...y en el cítrico, una fuente de salud extraordinaria que ya está recomendada... ...por muchísimos médicos y que queremos además abrir con una enorme potencia... ...la imagen de la fresa de Huelva encaminada a destacar un objetivo saludable en la fresa. Por su parte, el candidato al Parlamento Andaluz, Mario Jiménez... ...ha destacado los avances alcanzados en los últimos cuatro años por la mujer trabajadora... ...y ha transmitido el deseo por parte del Partido Socialista... ...de seguir trabajando por la igualdad, en todos los sentidos, entre hombres y mujeres. En la visita realizada a las cooperativas Cuna de Platero, Agro Molinillo y Grufesa... ...los representantes socialistas han contado con el respaldo y el apoyo del personal trabajador... ...que un gran porcentaje son mujeres. Otro de los puntos tratados en este encuentro ha sido la integración de los inmigrantes... ...que contribuyen a mejorar la economía del país.